Seguimos entonces con nuestras lecciones con respecto a teoría de la información. En esta lección vamos a ver la última parte del esquema transmisor del modelo de Chano, que tiene que ver con la codificación de canal. Y para eso necesitamos hablar un poco más de teoría de la información, en particular de una métrica que se llama información mutua. Entonces, ¿qué es la información mutua? Es una métrica que podemos definir en base a la entropía de dos variables aleatorias, X e Y. Entonces, podemos imaginar que ahora tenemos dos fuentes, cada una modelada como una variable aleatoria. Para entender la información mutua, ¿qué es lo que mide? La información mutua se puede construir de distintas maneras. Enfoquémonos, por ejemplo, en la primera, donde vemos que corresponde a la entropía de X más la entropía de Y menos la entropía conjunta de X, Y. La entropía de X, o la entropía de una variable aleatoria, mide la cantidad de información promedio de esa variable aleatoria. O también, podríamos interpretarlo como medir la incerteza de aquella variable aleatoria. Recordemos que cuando la variable es máximamente incierta, significa que todas sus posibilidades son equiprobables, entonces su entropía es máxima. Pero, por el contrario, si la fuente o nuestra variable aleatoria tiene una posibilidad con probabilidad 1 y todas las demás con probabilidad 0, entonces tiene entropía mínima. Ese es el caso de menor aleatoriedad, ¿ya? Y mayor predictibilidad. Y por ende también mínima incerteza. Entonces, la entropía conjunta es la cantidad de información promedio de X e Y, pero ambas juntas, ¿ya? Por otro lado, la entropía de X dado Y, o la entropía condicional de X dado Y, es la cantidad de información promedio en bits de X, pero dado que conocemos Y, ¿ya? Es posible que conocer una variable aleatoria logre disminuir la incerteza que tenemos de la segunda, ¿ya? Por eso es que también podemos hablar de una entropía condicional como la incerteza de X dado que observamos Y. Asimismo, se puede hacer la misma interpretación de forma simétrica para la entropía condicional de Y dado X, ¿ya? Ahora, siempre se va a cumplir, por propiedades de la entropía, que la suma de las entropías individuales va a ser mayor que la entropía conjunta. Por ende, la información mutua siempre va a ser mayor que cero. Además, se va a cumplir que si X e Y son independientes, entonces saber algo de Y no me ayuda en nada para reducir la entropía de X. O sea que la entropía condicional se reduce a la entropía de X. Por ende, en ese caso, vamos a tener que la entropía conjunta es igual a la suma de las entropías y por ende la información mutua va a ser cero. La información mutua siempre es mayor que cero y solo es cero cuando X y Y son independientes. Entonces, lo que está midiendo la información mutua es la información que comparten X y Y. ¿Qué tan dependientes son entre sí? ¿Ya? Aquí hay otras interpretaciones. Por ejemplo, podríamos interpretarlo como la información promedio en bits que ganamos sobre Y, dado que observamos X. ¿Ya? O viceversa, porque la información mutua es simétrica. ¿Ya? Pongamos un poco en práctica lo que acabamos de aprender sobre esta métrica de teoría de la información. ¿En qué nos puede servir? Hasta ahora, hemos asumido siempre que nuestra señal la comprimimos y la enviamos por un canal, ¿Ya? Que está libre de ruido. No hemos introducido el ruido en nuestro esquema transmisor. ¿Ya? Pero el objetivo original de Shannon era lograr una comunicación robusta a través de un canal posiblemente ruidoso. De hecho, casi siempre vamos a tener ruido en un canal. El ruido disminuye la capacidad del canal. Esto es algo intuitivo, pero aquí vamos a ver, vamos a ver cómo esto se puede usar, ¿Ya? Para, por ejemplo, estimar la capacidad de un canal, dado un cierto nivel de ruido. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos una imagen binaria, ¿Ya? Significa que cada uno de sus pixeles puede tener valor 0 o 1, que yo voy a enviar por un canal que tiene ruido. El ruido de este canal tiene la siguiente característica. Un 10% de los pixeles de esta imagen va a cambiar. O sea, si era 0 se va a convertir en 1, y si era 1 se va a convertir en 0. Y vamos a llamar Y a la imagen que sale del canal. ¿Se fijan? Entonces, con esto ya podemos pensar, asociar con el concepto que acabamos de ver de información mutua. Sería interesante medir la información mutua entre la imagen que entra, X, y la imagen que sale, Y, y ojalá que sea máxima. Maximizar la información mutua. ¿Ya? Otra cosa a considerar que, si bien yo estoy usando este ejemplo de imagen binaria, esto prácticamente puede ser cualquier tira de números binarios que representan cualquier cosa. ¿Ya? Yo uso la imagen para que podamos visualizar el resultado. Pero esto en realidad es general. No es solo para imágenes. Este canal que estoy describiendo acá, que le cambia el valor a un cierto porcentaje de los pixeles, se conoce como canal binario simétrico. Aquí hay un enlace donde puedes leer un poco más de él. Entonces, el ejemplo es la siguiente figura. Entonces, aquí hay una imagen de dos cisnes del cuello negro que yo binaricé con un umbral de 0.5. ¿Ya? Significa que todos los pixeles, estos pixeles que están, que tienen valores flotantes, ¿ya? Todos esos pixeles, aquellos que tengan un valor mayor que 0.5, van a ser blancos y de lo contrario van a ser negros. ¿Ya? Entonces, tengo mi imagen original. Yo, en base a esta probabilidad umbral del ruido, pues creo una máscara. Y todos los pixeles que cumplen la condición de esa máscara, entonces se invierten. Si eran 0, pues se convierten en 1. Y si eran 1, se convierten en 0. Y el resultado es esta imagen de salida que está acá. ¿Cuál es entonces la entropía de cada imagen? Es bastante sencillo. Basta que calculemos la probabilidad de los símbolos. En este caso, recuerden, tenemos dos símbolos, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la entropía de X? Aquí tengo una función utilitaria que cuenta cuántos pixeles no son 0 y con eso estima entonces la probabilidad P, cuántos pixeles no son 0 dividido el total de pixeles. Y el complemento, por supuesto, es 1 menos P. Entonces, con eso puedo calcular la entropía binaria. Y puedo calcular la entropía de la imagen limpia, la imagen que entra, y de la imagen sucia. Y vemos que la imagen sucia, su entropía es un poco mayor. Lo cual es natural porque estamos contaminándola con ruido. Entonces, se hace más difícil de predecir. ¿Cuál es la entropía conjunta? Para la entropía conjunta, tenemos que considerar cuatro casos. ¿Ya? Tenemos que pensar como en probabilidades conjuntas. Entonces, tenemos la probabilidad de que la imagen limpia sea 0 y que la imagen sucia sea 0. Y que la imagen limpia sea 1 y que la imagen sucia sea 1. Estos son pixeles entonces que sobrevivieron bien, que no fueron afectados por el ruido. Luego, tengo dos posibilidades más. Que la imagen limpia sea 0 y que la imagen sucia sea 1. Que la imagen limpia sea 1 y que la sucia sea 0. Entonces, ahí tengo las cuatro posibilidades. Las dos, la primera y la última, que corresponden al caso donde los pixeles no cambian. Y estas, que corresponden al caso donde los pixeles cambian. Entonces, con eso, con estas cuatro posibilidades, puedo calcular la entropía. Ahora, simplemente la sumatoria de cada una de estas probabilidades por el logaritmo de esa probabilidad. Esto es lo que estamos viendo acá. Y la probabilidad conjunta, la sumatoria de todos estos elementos, 1.04. Entonces, ¿cómo podemos calcular ahora lo que sigue? Podríamos estimar, por ejemplo, la entropía condicional. La entropía condicional, como vimos, la podemos calcular, se fijan, a partir de la entropía conjunta y una de las entropías individuales. Entonces, podemos calcular las entropías condicionales. Como conjunta, menos entropía individual, 0.3 y 0.46. Y también, por supuesto, con la conjunta y las individuales, podemos calcular la información mutua. Que en este caso es 0.27. Podríamos preguntarnos también, ¿cuál es la entropía del ruido? En este caso, nosotros sabemos que la probabilidad del ruido es 0.1. Entonces, la probabilidad de que el píxel se afecte. Entonces, el píxel afectado tiene probabilidad 0.1. Y también los píxeles tienen probabilidad 0.9 de no afectarse. Entonces, la entropía del ruido, en este caso, es 0.46. Podemos notar, entonces, una coincidencia. Podemos notar que la entropía del ruido es equivalente a esto. La entropía condicional de Y, dado que conozco X. ¿Por qué esto es así? Pensemos un poco. Y es igual a X más el ruido. X es la imagen limpia y N es el ruido. En este caso, si expandimos la expresión de entropía condicional, HDI dado X, y podemos escribirlo como X más N, entonces, por un lado, vamos a tener la entropía de X dado que conozco X, lo cual es nulo, y la entropía del ruido dado que conozco X, que es igual a la entropía del ruido, porque conocer X no me da información del ruido. Es por eso que la entropía del ruido, que yo acabo de estimar acá, termina siendo equivalente a la entropía condicional. Aquí hay una figura que también puede servir para ordenar un poco nuestra intuición de qué es la entropía conjunta, las entropías condicionales, las entropías individuales, y la información mutua. También podemos medir la eficiencia de nuestra transmisión, como la información mutua, dividido la entropía de la señal de salida, que es un número que está entre 0 y 1. En este caso tenemos que un 37% de la entropía de salida depende de la entrada. ¿Qué ocurriría con la información mutua y con la eficiencia de transmisión cuando el canal se vuelve más o menos ruidoso? Eso es algo que ustedes pueden hacer fácilmente, cambiando esta variable. La variable PNOISE, Probability of Noise. Por ejemplo, si la hicieran menor, deberían ver que el cisne de salida se ve bastante mejor. Si lo hicieran mayor, van a ver que la imagen de salida se ve bastante peor. Entonces eso queda para que ustedes lo hagan. Ya. Por supuesto, lo que nos interesa ahora es cómo corregir errores debido al ruido. Si nosotros sabemos que el canal va a causar este cambio en los píxeles, este flipping, ¿ya? Entonces podríamos ponernos el parche antes de la herida y mejorar nuestro código para que este flipping no le afecte. ¿Ya? La idea es que queremos ser capaces de recuperar X a partir de Y. Entonces lo que tenemos que hacer es robustecer X, ¿ya? Para que sobreviva estas modificaciones o estas corrupciones. Y esto se logra de manera un poco contraria a lo que vimos antes, que antes nos interesaba comprimir, ahora vamos a tener que agregar cierta redundancia, ¿ya? Vamos a tener que agregar robustez mediante redundancia. Por ejemplo, una manera trivial y bien básica sería enviar el mensaje varias veces. Esto es lo que se llama un repetition code, ¿ya? Otra opción es agregar al código uno o más bits de paridad, ¿ya? Esta es más usada. Vamos a ver primero entonces un ejemplo con el repetition code. Si queremos enviar entonces esta tira, ¿ya? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, podríamos repetirla una cierta cantidad de veces, ¿ya? Por ejemplo, enviamos cada uno de nuestros bits, lo enviamos tres veces, ¿ya? El ruido podría ser como el que sigue, ¿ya? Y la salida sería entonces la que vemos acá. Entonces, el ruido sabemos que tiene una cierta probabilidad de ocurrir. Significa que sería muy extraño que ocurra tres veces, ¿ya? Ahora, si aplicamos entonces una decodificación por mayoría, entonces, decir por ejemplo que la mayor cantidad de estos tres bits es el valor que me voy a quedar, 0, 0, 1, me quedo con 0. 1, 1, 1, me quedo con 1. Y podemos ver que el mensaje que recuperamos es el que está aquí. Donde solamente hay un error. Este, donde recuperamos 0 en lugar de haber recuperado 1. Por supuesto, lo que estamos haciendo aquí es reducir la probabilidad de error en un factor de 3. Y nosotros podríamos aumentar esa cantidad de tal forma que supere, por ejemplo, la probabilidad de que el ruido afecte, ¿ya? Que sea, que sea, hacerla despreciable, ¿ya? La tasa en este caso, R, es igual a K dividido de N. Donde K son los bits de información y N son los bits transmitidos, ¿ya? Una manera tal vez un poco menos, un poco más inteligente, porque si se fijan esto, podemos aumentar la robustez por repetición. Incrementando esto en un factor que nosotros queramos, pero por supuesto, eso va a ser, si repito por 2, entonces estoy usando el doble del canal. Si repito por 3, el triple, entonces no escala muy bien. Otra opción muy usada es la paridad. Por ejemplo, si tenemos una tira binaria que tiene 16 bits, una opción es ordenarla en una matriz de 4x4, ¿ya? Y calcular lo que se llama un bit de paridad. Si el número 1 de una fila o columna es par, entonces agregamos 0. La paridad viene por esto, porque estamos viendo si el número de unos es par o no. Entonces, si el número de unos es par, se agrega un 0. Aquí hay 2 unos, agregamos un 0. Aquí hay 0 unos, agregamos un 0. Aquí hay 3 unos, agregamos un 1. ¿Ya? Y lo hacemos de idéntica forma para las filas y para las columnas. ¿Ya? Eso entonces resulta en una nueva tira que ya no es de largo 16, sino que es de largo 24. La volvemos a ordenar, ¿ya? La volvemos a aplanar esta matriz y nos va a quedar entonces una tira de largo 24. ¿Ya? Luego el receptor de nuestro mensaje debe comprobar que las paridades estén bien. Y si detecta un error, entonces podría pedir, por ejemplo, que le envíen nuevamente este pedazo. ¿Ya? Si encuentra que hay un error en la paridad. Entonces, en este caso, el mensaje que era de 16 aumentó a 24, significa que la tasa es de 0,666. ¿Ya? Ustedes podrían hacer como ejercicio, en el caso de tener un string que es de n por n de largo y que quiero proteger con paridad, ¿cuántos bits voy a agregar? A continuación, definiremos un segundo teorema de Shannon que tiene que ver con codificación de canal. Para eso, primero, necesitamos presentar C, que se conoce como la capacidad de un canal y que se mide en bits por símbolo. ¿Ya? Estamos asumiendo la existencia de un canal que tiene variable de entrada X y variable de salida Y. Entonces, la información mutua entre X y Y máxima es entonces C. Y el valor máximo se consigue para una distribución P asterisco. ¿Ya? Esta distribución P asterisco de la entrada se conoce como la distribución de entrada óptima para este canal. En el caso de que el canal no tenga ruido, significa que N es igual a cero. ¿Ya? En ese caso también tendremos que Y es igual a X y por ende la capacidad va a estar dada por la entropía de X. Esto entonces tiene mucha relación con la intuición. ¿Ya? Con nuestra intuición de que el ruido disminuye la capacidad de un canal. En base a la capacidad y a este setup Shannon enunció un teorema. Sea entonces un canal con capacidad C una fuente y una fuente X que transmite una cierta tasa. ¿Ya? Si la tasa es menor que la capacidad entonces existe un largo de codificación para que se pueda transmitir la entrada con un error arbitrariamente pequeño. ¿Ya? Además para una probabilidad de error de bit aceptable podemos alcanzar una tasa de transmisión como sigue. Este teorema entonces nos da los límites con los cuales podemos transmitir con un error arbitrariamente pequeño y de ahí su importancia. Entonces en base a eso podemos encontrar R el valor el valor de tasa que necesitamos cumplir para que nuestro Y sea lo suficientemente parecido a X. ¿Ya? Veamos para nuestro ejemplo del canal binario simétrico. ¿Cuál es la distribución de entrada que maximiza la información mutua del canal? Recordemos que para obtener la imagen binaria la imagen binaria del signe yo tomé los pixeles de la imagen y los binaricé. ¿Ya? Tomé un cierto umbral 0.5 que cambiaba los pixeles y que todos los mayores a 0.5 los volvía blanco y los menores a 0.5 los volvía negro. Y este umbral de binarización fue arbitrario e impone una cierta distribución en los pixeles. ¿Cuál es entonces la distribución que maximiza la información mutua? Eso lo podemos calcular ¿Ya? Buscando por ejemplo en un arreglo de umbrales entre 0.01 y 0.999 voy a revisar 100 valores y en cada uno voy a calcular la información mutua. ¿Ya? Luego la información mutua la voy a dibujar y voy a encontrar su máximo. Entonces para todos estos umbrales de binarización ¿Ya? La información mutua se maximiza para un valor de umbral 0.6793 En este caso la información mutua es máxima y alcanza un valor de 0.53 Esta es la imagen que corresponde al umbral de binarización óptimo ¿Ya? Aquel entonces que maximiza la información mutua. Y podemos ver como es de esperar que la distribución de P de X bajo este umbral de binarización hace que el 0 y el 1 sean muy similares ¿Ya? O sea es la distribución además que tiene máxima entropía de todas las distribuciones Digamos entonces que nuestra entrada de X tiene una probabilidad P de ser 0 y por ende 1 menos P de ser 1 ¿Ya? Esta es nuestra imagen binaria Significa entonces que tenemos probabilidades a priori P y 1 menos P También dijimos que el canal le cambia a un 10% de los pixeles su valor Significa entonces que podemos escribir lo siguiente Tenemos verosimilitudes la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado que X sea 1 que es 0.9 y los inversos las probabilidades de que cambien que es 0.1 la probabilidad de que se mantenga el 0 que es 0.9 Todo esto viene entonces del enunciado de que el canal le cambia a un 10% a un 10% de los pixeles su valor Con eso podemos calcular las probabilidades marginales de nuestra salida Tenemos que recordar algunas de las reglas de la estadística Entonces la probabilidad marginal usando la ley de probabilidades totales se calcula como sumatoria de la verosimilitud por la probabilidad a priori ¿Ya? Entonces estoy sumando la probabilidad de que Y sea igual a 1 dado que X es igual a 0 más dado que X es igual a 1 y eso me da la siguiente expresión Lo mismo puedo hacer para la probabilidad marginal de que Y sea 0 ¿Ya? Con esto puedo calcular la entropía La entropía recordemos es la sumatoria es menos sumatoria de la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad Entonces tengo dos símbolos y tengo la probabilidad por logaritmo de probabilidad del símbolo 1 y del símbolo 0 ¿Ya? A su vez puedo calcular también la entropía condicional Lo mismo que vimos antes de forma numérica aquí lo estamos haciendo de forma analítica Entonces la entropía condicional en este caso tiene esta expresión y notamos además que no depende de P como vimos antes ¿Ya? ¿Cuál es la máxima información mutua? La máxima información mutua la podemos encontrar si a la expresión de información mutua la derivamos con respecto a P y luego igualamos a 0 Entonces para eso tenemos que derivar podríamos derivar h de x menos h de x dado y o h de y h de y dado x dado que esta expresión no depende de P parece mucho más conveniente usar este lado Entonces vamos a derivar la entropía de y y la entropía de y dado x que esta no depende de P entonces es 0 y derivando esta expresión con respecto de P e igualando a 0 nos da que la probabilidad P asterisco es un medio ¿Ya? y esto no importa entonces el porcentaje de corrupción que tenga el canal es independiente ¿Cuál es la capacidad del canal entonces? La capacidad del canal bajo es la información mutua bajo esta probabilidad P asterisco ¿Ya? Bueno que P asterisco sea igual a un medio ¿Se fijan? se refleja acá donde las probabilidades de ser 0 y de ser 1 son idénticas ¿Ya? Eso no es el umbral de binarización el umbral de binarización 067 es aquel que me da una probabilidad idéntica de tener 0 y tener 1 en la imagen de entrada entonces tenemos que la probabilidad P asterisco es un medio ¿Ya? Esa es entonces la distribución de probabilidad que me da máxima información mutua y por ende puedo calcular la capacidad del canal en base a esto que en este caso nos da 0.531 bits ¿Ya? Significa que si usamos P asterisco podemos transmitir sin pérdidas a una tasa K dividido N 0.53 O sea si tenemos K bits de información tenemos que transmitir aproximadamente 2K significa que para que en este canal que tiene un 10% de chance de cambiarle el valor a los píxeles necesitamos al menos como mínimo para que nuestra señal llegue intacta al otro lado del canal duplicar la cantidad de bits ¿Ya? Esa es la redundancia que tenemos que agregar para que el teorema nos asegure de que nuestra señal va a llegar bien ¿Ya? eso es entonces en esta lección la última lección vamos a hacer una recapitulación del algoritmo JP para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!